Hola Pizzi, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Pizzi, aquí te traigo tu lectura de quién viene hacia ti en un futuro próximo en el amor. Getue para Pizzi, Soluna, Ascendente y Venus en Pizzi. Ganó la tirada de quién viene hacia ti. Gracias Pizzi por tomarte tu momento para votar. Así que vámonos contigo cielo, quiero sacarte las energías Pizzi. Primero vamos a ver cómo estás vibrando. Recuerda Pizzi que como pensamos vibramos, como vibramos atraemos. Así que como tú estés en este momento, es lo que vas a traer a tu vida. Espero que esté ahí todo optimista Pizzi. Una persona, mi amor, que creas. Yo sé que tú eres un signo muy soñador Pizzi. De los signos más soñadores, tú eres el primero Pizzi. Quiero que vean bien las cartas. Tú eres el primero. Eres de los signos más soñadores que hay. Y yo espero, mi amor, que tú estés ahí soñando, imaginándote la vida que deseas a nivel del amor. Así que vámonos allá contigo Pizzi. Esa energía tuya. Esa mujer, ese hombre que tú sueñas. Espero que esté ahí creándote esa vida ahí con esa persona, imaginándote la Pizzi. Recuerda, mi amor, que es generar. Si quieres una tirada privada conmigo, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram. Y con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesitas sobre mi lectura privada. Los precios, todo. Pizzi, te has alejado de alguien, de algo, dulzura. Estás muy centrado en lo que tiene que ver tu economía, mi amor. Estás ahí y estás alcanzando lo que en verdad desea a nivel económico, Pizzi. De verdad lo estás logrando. De verdad que estás logrando esto. Tus sueños a nivel económico lo estás haciendo realidad. Eso te está llevando, mi amor, a una nueva vida. La plenitud. No sé, mi amor, si es que te está cambiando de casa, de ciudad, de país. Pero, mi vida, lo que te espera es una maravillosa y nueva vida. Donde lo vas a tener un todo. Bien en la economía, pero también a nivel amoroso. Porque mira cómo está este cofre. Este cofre está lleno de oro, pero también, dulzura, este cofre está rodeado de corazones. O sea, que hay amor. Esta nueva vida que te espera está llena de amor, abundancia económica y también dulzura a nivel de... Déjame hacer espacio acá. Ponerlo para acá porque esto es lo que yo voy a usar. Y esto también. Y a nivel amoroso. Ahí yo creo que tú la ves mejor. ¿Verdad, Pizzi? Vamos ahora con la pregunta, Pizzi, de quién viene hacia ti en un futuro próximo, en el amor. Vamos a ver, mi amor. Yo diría, mi amor, que en un futuro próximo viene para ti la plenitud. Es que cuando yo veo esta carta, esa mujer con esos brazos hacia adelante, yo lo que digo es, wow, eso es la plenitud. Me siento plena, me siento plena, pleno. Me siento un hombre, una mujer renovada, realizada, realizado. Y en todos los sentidos, a nivel emocional como a nivel económico. Te está... Estás ahí. Me encanta tu energía, mi amor, porque eres un hombre, una mujer que en este momento te está sintiendo realizado, realizada, Pizzi. Entonces, yo me imagino que lo que viene para mi Pizzi, en un futuro próximo, en el amor, es alguien así, wow. O sea que tú conoces a esta persona. Uuuh, ya me lo confirmaron. ¿Quién viene para ti en un futuro próximo, en el amor? Tu pasado. Tu pasado que, mi amor, contigo, ustedes dos tuvieron una relación de amante, de amigo con derecho. Si esta persona tuvo una relación de amante, de amigo con derecho, contigo, Pizzi, puso distancia, o tú pusiste distancia porque ya no quisiste más esto, mi amor. Es porque esta persona, esta persona está casada, esta persona, o estaba casado, Pizzi. Esta persona, mi amor, te está pensando bastante. Esta persona, mi amor, le duele. Se siente muy mal por haberte lastimado, por haberte dañado. Esta persona le está pesando lo mal que se comportó contigo. Mira, mi amor, ustedes dos están destinados, la estrella. Algo aquí, mi vida, está destinado para ustedes dos. Esta persona viene de una manera más equilibrada. Esta persona viene con cambios hechos en su vida. Yo siento, Pizzi, que esta persona se ha quedado soltera. Si no está soltera, para allá va. Si cuando él o ella venga hacia ti, no está soltero todavía, te va a hablar de que se está quedando. De que se está quedando soltero, Pizzi. De verdad, viene totalmente estable, transparente hacia ti. Hay una conexión de llama gemela entre tú y esta persona. Es un emperador. No importa que sea mujer. Entonces, ponle una emperatriz. Es una líder. Es un líder. Esta persona de verdad quiere compromiso contigo, Pizzi. Mira, no ha dejado de observarte, aunque esta persona no sea el tiempo que tenga, que no te busque, que tenga, que no se vea, que esté ahí, cero contacto contigo. Pero, créeme, Pizzi, que esta persona jamás ha dejado de estar pendiente a ti. De hecho, mi amor, si tú estás con alguien o estás soltero, esta persona lo sabe. Esta persona lo sabe. Porque ella ha estado muy pendiente a ti. ¿Qué me lo dice? Esta dos carta. Sé que hay contacto cero entre ustedes dos por el caballo de oro. Y que esta persona se ha dilatado muchísimo al venir a ti. Pero jamás, jamás ha dejado de estar pendiente a ti. Que tú lo sepas o no, pues no lo sé, mi amor. Si sabe que esta persona, te observa que esta persona, incluso me dicen, pregunta por ti. Sí. Pregunta por ti, Pizzi, esta persona. Y mira cómo vuelve. Algo salió de su vida. ¿Viste? ¿Viste que lo que ustedes no tuvieron fue un triángulo amoroso? Pero esto salió de su vida. Y mira cómo él o ella se comunica. Se comunica contigo, Pizzi. Ahora te digo. Mira cómo viene o lo ella. Con la templanza. Te lo dije con la estrella. Dios mío, qué dos carta. La estrella y... ¿Dónde está mi estrella? La estrella y la templanza me habla a mí de equilibrio, Pizzi. De una persona totalmente equilibrada. De una persona que sabe lo que quiere. De una persona que sabe dónde está parado. Este emperador sabe dónde está parado. Este emperador sabe lo que quiere. Tiene muy claro, mi amor, que el amor de su vida eres tú. Y no te va a querer perder. Cuando te dije... Que vienes soltero, soltera. Aquí lo tienes. La justicia. La justicia que me habla de separación, de divorcio. Para los Pizzi que hayan estado lidiando en un triángulo amoroso con una persona casada. Que tú quieras esto o no, pues ya, esos ya son otra cosa. Pero esta persona de verdad queda libre, Pizzi, y te va a buscar. Y no te va a buscar, Pizzi, porque lo ella quedó libre. Y estoy solito, estoy solita y necesito compañía. Y qué mejor que Pizzi, que yo sé que ahí Pizzi todavía me espera. Yo sé que Pizzi todavía me ama. Yo sé que Pizzi está solo sola. Déjame ir a contactar. No, mi amor. Esta persona, mi vida, se queda soltero, soltera. Y vuelve a ti, porque esta persona te ama, Pizzi. Esta persona te ama. Y te ama de verdad. Mucho, Pizzi. De ese amor, mi amor, que guay. Que es increíble. Que no todo el mundo tiene la dicha de sentirlo. Porque eso es un regalo. Este amor, así de puro, tan bello, es un regalo. Es una persona muy trabajadora. Si me pregunta, Pizzi, mi amor, cómo está esta persona a nivel económico, pues te voy a decir que está muy bien. Está muy estable. Económicamente, mi amor, muy bien. Y lo que tiene, se lo ha conseguido trabajando. No sé si es que él o ella es dueño de su propio negocio, mi amor, pero mi vida, este hombre, esta mujer, está muy bien. Y wow, Pizzi, mira. De que te ha extrañado, mi amor, te ha extrañado. Lo quiere todo contigo. En un pasado, él o ella reprimió ese amor. Simplemente te utilizó, o sea, lo que tuvo contigo fue una relación de amante, de amigo con derecho. Te rechazó una y otra vez. Pero mira cómo él o ella viene ahora. Y ¿sabes qué, Pizzi, qué más? Viene con miedo. ¿Por qué viene con miedo? Porque él o ella se ha tardado. Y no sabe si tú le vas a dar la oportunidad. No sabe si tú vas a aceptar esa moneda. Él o ella viene con miedo. De verdad que sí que viene con miedo. Intención. Quiere volver a empezar contigo. Lo quiere todo contigo, Pizzi. Lo quiere todo contigo. Lo quiere todo contigo, mi amor. Rasgo. ¿Acá qué veo? Bueno, veo de los dos. Veo, veo persona morena, morena, mi amor. Alguien moreno, de verdad. Una persona morena. Veo también colorcito canelita, no una persona así rubia totalmente, sino canelito. También veo una persona de tez blanca, pero con el pelo oscuro. Y también veo, aquí hay alguien que es rubio totalmente, mi amor. Pelo, ojos. Ojos verdes, me dicen. El que lo que esté lidiando con una persona rubia me marcan mucho los ojos verdes. Me marcan mucho los ojos verdes. Oh, sí. Mucho los ojos verdes. Y el que es moreno tiene los ojos así como caramelo. Guau. Sí. Ay, Dios. Hay alguien que está lidiando con un moreno o viene un moreno, mi amor. Esta persona es una persona morena, morena de verdad, pero tiene como los ojos así como caramelo. Los colores de ojos que me dan son eso, caramelo y verdes. No pares tu vida, Pitsi. Sigue hacia adelante porque lo que vienen para ti son éxito y perdonar. Guau. Éxito. Sigue hacia adelante y perdona a esta persona, mi amor. Perdona. Y de verdad, él o ella sabe que te lastimó y de verdad se arrepiente. Te lo dije al principio de la tirada. La está pasando mal por lo que te hizo, Pitsi. Él o ella le está pasando mal. Y esa es una de las razones. Él o ella de verdad le está pasando mal por lo que te hizo. Y esa es una de las razones por la que este hombre, esta mujer, viene con miedo. Porque la verdad es que en un pasado te hizo sentir como si tú hubieras sido su objeto sexual. Como si tú hubieras sido alguien que nada más le servía para tener sexo y nada más. Eso era todo. Y esta persona de verdad, mi amor, que se siente como muy arrepentido por haberte hecho sentir así. Y por eso es que él o ella ahora viene con miedo a que tú le des la oportunidad. Aparte de que el hijo de su madre, la hija de su madre se ha tardado tanto. Te hizo tanto daño y a la vez se tardó tanto. Viene con mucho miedo. De verdad que el hombre, la mujer, viene con mucho miedo, Pitsi. ¿Por qué? Porque sabe que tú estás empoderado, empoderado. Tú, un sino de agua. Este hombre, esta mujer, sabe que tú estás empoderado. Que tú con migajas jamás vuelve a conformarte. Ni de él, de ella, ni de nadie. Vamos a ver lo que te dicen. Ah, ya, yo te saqué esto. Es esto. Es el último consejo que te dan. Entonces fue de esta persona que tú te alejaste. Y él o ella sabe que tú te empoderaste. Que estás muy empoderado, muy empoderada, Pitsi. Por eso tiene miedo. Por eso tiene miedo. Que tú no creas en los cambios. Y de verdad, mira, este hombre, esta mujer, viene con cambios. Y Pitsi, de verdad, él o ella está solo. Él o ella está solo. Si este hombre, esta mujer estaba casado, este hombre, esta mujer está solo. Y Pitsi, viene porque te ama. Esta persona no viene, mi amor, porque yo me siento solo y necesito. Esta persona tiene una autoestima muy elevada y es muy segura de sí. Esta persona no es de la que tiene una pareja por tener, porque no sé vivir solo, sola. Esta persona viene porque te ama. Separación dolorosa. Corazón te dice que debes perdonar. Tienes que perdonar. Esta persona, mira, porque fue una separación muy dolorosa para ti, Pitsi. Esta persona, Pitsi, es un alma gemela de vidas pasadas, mi amor. Alma gemela de vidas pasadas. Alma gemela no, llama gemela de vidas pasadas. Porque yo tengo el sol acá, los enamorados y todas esas cartas que me hablan de llama gemela. Por eso debes perdonar. Factores religiosos y tu vida amorosa ha sido influenciada por los niños. No sé si tú, Pitsi, o esta persona tienen hijos o ambos tienen hijos, dulzura. Pero eso, eso parece que influyó mucho en la relación de ustedes dos, en no ir más allá. No sé qué tuvo que ver. Pero, mi amor, o esta persona decidió no quedarse contigo o porque tú tenía hijos o porque esta persona tenía hijos. Bueno, Pitsi, tú aplícalo, mi amor. Pero aquí hubo algo que ver con hijos. Pero, mi vida, esta persona vuelve, lo quiere todo, viene con miedo a que le rechaces. Pero tú decidirás si le das el chance o no, Pitsi. Porque de que estás empoderado, empoderada de ti, mi amor, lo estás. Pitsi, hasta aquí te lo dejo, mi amor. Si te gustó, dale like. Si no, se lo déjalo pasar. Que ya vendrá otra que si lo hagas. Recuerda ir por Instagram, lunadebora1. Debajo del video, Pitsi, estará mi número de teléfono. Me envía su mensaje por WhatsApp o Telegram. Que con gusto, mi amor, te voy a dar la información de mis lecturas privadas. Así que debajo del video, ahí está mi número de teléfono. Tú me envías su mensaje por WhatsApp o Telegram. Yo te contesto dándote la información de las lecturas, cómo las realizo y los precios de cada una de ellas. Y si quieres ir a mi cuenta de Instagram, que espero que lo hagas, cielo, debajo del video está el link. Te quiero un chorro, Pitsi. Bye, dulzura.